Yo sé que te gusta lo malo Tú vienes conmigo si nos estás mirando Y tú vivas y estás como yo te trato Dices que a ella no le gustan los tecatos Pero cuando sale la pasa en el punto Dices que quiere que le compre un conjunto Y que nos fugamos lejos los dos juntos Y que nadie se meta en nuestro asunto Bebé, nena, 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 criminal, si estás sola Dices que yo soy el único que la controla Vamos a escondidas y salimos por la zona Tienes uñas de gel y las tetas de silicona Tú eres la difícil, mami, pero eres bacana A ti te hace lo que no salgamos de mi cama Cerramos los tratos, pero siempre entre las sábanas Hacemos chingamos, repetimos hasta mañana Repetimos hasta mañana sin salir del cuarto Sabes, despacito, como quieras, te lo hago Contigo los planes no estuvieron planeados Bebé, no vemos escondidas No se enteren tus amigas Sabes que estás disfrutando Nadie nos está molestando Mi amor Llega la botella de champán y cabernet Tú no quieres que nos vean y no nos dejamos ver ¿Y más hasta cuándo? No estoy empezando Todo estoy lleno para que yo, eh Me gusta cuando te pones conjunto, Wendy Háblame mal, lo que a mí ya no me ofendí, baby Eres mi conejita, playboy lady Bebesita, tienes mala cara, ¿qué te pasó? Vete esta noche que te cura el dolor Todos se giran cuando huelen tu olor Sabes que tu culo vale más de un millón Bebé, tú y yo, solo imagínalo En la habitación, bebé, tú desátalo De tu tostita quiero sentir su calor Y este secretito siempre puede quedar entre los dos Y tú, me gustan todas las poses, bebé Y tú, me gusta que lo sepas hacer Y yo, que ya contigo no sé qué hacer Y yo, que estoy perdido por tu placer Te cupo en la cara, mi zorra pacana Mirada latana Ella no se fía de él Ya no cree en nada Ella está frustrada Las mentiras malas Eso no sabe joder Yo sé que te gusta lo malo Te vienes conmigo si no estás mirando Y tú vivas vista como yo te trato Desde que a ella no le gusta lo te cato Pero cuando sale la pasa en el punto Dice que quiere que le compre un conjunto Y que nos fugamos lejos los dos juntos Y que nadie se meta en nuestro asunto Y que nadie se meta en nuestro asunto, bebé Sabes que nos fugamos los dos juntos, bebé ¡Gracias! 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 Gracias.